Y ya ha llegado el momento de reunir toda la basura galáctica en un solo lugar. El enorme universo de Super Mario Galaxy dejó atrás un montón de materiales desechados y contenido eliminado de lo más fascinante que no pudimos ver en el juego final, como enemigos únicos, jefes increíbles, objetos especiales, transformaciones de Mario descartadas, así como planetas y niveles que nos hubiese encantado poder jugar. Esto y mucho más te mostramos en este video, con la beta y todo el contenido eliminado de Super Mario Galaxy. Somos NDeluxe y acá damos start. En Super Mario Galaxy, Mario adquirió varias transformaciones inéditas para ese momento. Al ser un juego tan imaginativo, es normal que algunas ideas de power-ups para Mario se hayan quedado en el tintero. Entre esas tenemos una que le daría a Mario esta apariencia donde luce un overall marrón y una camiseta verde. También se desechó un power-up con el que Mario vestiría un overall blanco con una camiseta calypso. No solo eso, entre el material eliminado también está la guayabera que usaba Mario en Super Mario Sunshine luego de cumplir ciertos requisitos. Curiosamente, la princesa Peach también tendría un estilo extraído de Super Mario Sunshine, siendo en su caso su peinado, que es el mismo del juego de Gamecube. En Super Mario Galaxy, volvió la recolección de estrellas tras su descanso en Super Mario Sunshine. Pero en esta ocasión, además de las clásicas estrellas, tuvimos las estrellas verdes, las cuales se encontraban en lugares secretos y permitían habilitar las puertas de los retos. En adición a las estrellas verdes, originalmente se tenía contemplado incorporar estrellas color azul, las que actualmente solo se pueden encontrar en los archivos eliminados del juego. Además de las estrellas que se encuentran explorando, en ocasiones debíamos enfrentar una carrera de tiempo contra Mario Fantasma. Estas carreras que tuvimos en diversas galaxias eran bastante divertidas y a la vez desafiantes. Si te gustaban o las odiabas, debes saber que hubo una de estas carreras contra Mario Fantasma que fue eliminada. En la galaxia nebulosa se programó una carrera entera, pero finalmente fue reemplazada por un desafío contra reloj. Tras completar el juego con sus 120 estrellas, se desbloquea la galaxia gran final, que es un nivel final secreto. Esta galaxia posee solo una estrella que es tan sencilla como recolectar 100 monedas moradas. Lo llamativo de esta galaxia es que se lleva a cabo en el castillo de Peach, luego que haya vuelto a la paz. Sin embargo, solo es anecdótica, pues no supone un verdadero desafío. Lamentamos que se haya descartado todo lo que esta galaxia gran final podía ofrecer. En el material eliminado se encuentran dos estrellas que fueron desechadas del castillo de Peach. Una se llamaba Los Jardines del Castillo, y la otra era Castillo de Peach, Los Jardines del Castillo. Las galaxias donde enfrentamos a Bowser o Bowser Jr. tienen una sola estrella para conseguir, que es una maxi estrella. Originalmente se tenía planeado incluir tres estrellas a conseguir como en cada galaxia grande. En la dimensión estelar de Bowser se eliminaron dos misiones, una que dice, deteniendo al rey de los Koopa, y otra llamada, el destino del universo. La galaxia Burbujas se caracteriza por ser un nivel completo con Mario dentro de una burbuja que debes ir soplando para llegar a la meta. Como buena burbuja, estas son esféricas, sin embargo, en etapas tempranas de desarrollo se programaron unas burbujas cúbicas y otras octaédricas. Los Boo de Super Mario Galaxy guardan diversos objetos como llaves, monedas, e incluso una superestrella. Curiosamente, se programaron más objetos para estar dentro de los Boo que finalmente no llegaron a aparecer de esa forma. Dentro de los Boo íbamos a encontrar a un Toad azul, un anillo estelar, un anillo estelar amarillo, trozos de estrella, un destello, un champiñón one-up, un Goomba, un fragmento de estrella imán, un fragmento de anillo estelar, una estrella plateada y un champiñón de energía extra. Hablando de anillos estelares, entre el contenido eliminado también hay un anillo estelar rojo que se desconoce su uso. Además, encontramos un destello color morado que nunca llega a usarse. Mario de Hielo tiene la capacidad de congelar a los enemigos cuando los impacta con un proyectil. Para verse congelados, Nintendo programa animaciones y diseños especiales para esos enemigos, por lo que no todos los enemigos del juego pueden realmente congelarse. De ahí que es tan curioso encontrar entre los archivos descartados a un Octogoomba congelado, pues estos enemigos nunca llegan a estar en niveles donde aparece Mario de Hielo, y ni siquiera están cerca del rango de tiempo que dura el poder. Al girar y atacar a un Octogoomba como Mario Hielo, el Octogoomba se convierte en el objeto llamado Icebox, que no se utiliza. A veces el ataque hace que Mario atraviese el suelo. Muchos modelos del juego de Donkey Kong Jungle Beat se pueden encontrar con sus animaciones y archivos asociados en la carpeta de modelos del juego. Tanto Jungle Beat como Galaxy fueron desarrollados por la misma rama de Nintendo EAD, y algunos de los modelos cambiaron sus nombres de archivo, lo que indica que los desarrolladores posiblemente tenían la intención de usarlos de alguna manera. Entre esos tenemos a Bucky, un enemigo murciélago. También tenemos a Vee, un extraño enemigo con diseño de abeja que tiene un comportamiento similar a Eli Pancho de Super Mario Galaxy 2. El cuerpo de Cactus King y Gastly, el jefe final de Donkey Kong Jungle Beat, está en los archivos, pero sin terminar. Otro proveniente de Donkey Kong es Cocopig, un cerdo que arroja cocos. También se encuentran los coleccionables que se obtienen al final de cada reino de Jungle Beat. La cabeza de dragón que se ve en algunos niveles también estaría en Super Mario Galaxy, y también estos monitos color blanco. Entre los archivos del juego también se encuentra el nombre en clave con el que comenzó el desarrollo de Super Mario Galaxy. En primera instancia se llamó SMR, o Super Mario Revolution, lo que vendría del nombre en clave de Wii, que fue Nintendo Revolution. Este fue uno de los logotipos beta cuando ya se conocía como Super Mario Galaxy. El puntero con el que se arrojan los trozos de estrella pasó por dos colores antes de llegar al azul que lo caracteriza. Primero se probó en color verde, y después en color naranja. Como curiosidad, Super Mario Galaxy en Corea del Sur se llama Super Mario Wii, y este es su logotipo. Además Mario dice, Super Mario Wii, en vez de Super Mario Galaxy en la pantalla de inicio. Ahora vamos con uno de los elementos eliminados que más nos llama la atención que se hayan quedado fuera. Una de las características que hacen tan grandioso a Super Mario 64 es la gran cantidad de animaciones y ataques que tiene Mario. Aquellas funciones se han ido eliminando con cada nuevo juego, limitándose a correr y saltar. En Super Mario Galaxy originalmente Mario tendría una gama amplia de habilidades, lo que lamentablemente no se usaron. Mario va a poder dar puñetazos, ya sea con la mano izquierda como con la derecha. Lo más curioso es que tiene programadas varias animaciones usando una raqueta. El remache, el revés, así como el derechazo e incluso la animación estando quieto con la raqueta. Todo fue completamente eliminado. Ahora volamos directamente al basurero estelar, donde nos encontramos con todos los planetas que fueron eliminados de Super Mario Galaxy. Uno de esos fue este grupo de asteroides que tiene sus colisiones e incluso iluminaciones programadas. También se desechó un planeta semiesférico con una textura básica de cuadros y algo de agua, que utiliza la imagen de las nubes reflejadas por su textura. Es bastante grande en comparación con Mario. Según la información del archivo, el agua está caliente. Acá tenemos un planeta en desuso con una forma única llamada Begorum. La plataforma de arriba tiene un agujero que baja la sala de abajo, con un anillo parcial. El nombre Begoman es el nombre interno de los Top Man o Trompos. El planeta mide 30 x 45 x 100,6 metros en la escala del juego. Según su descripción en la lista de objetos, estaba destinado a estar dentro del planeta principal de la galaxia del Peñasco Indómito. Esta era una arena de combate llena de esferas planetarias genéricas y anillos de nubes, todos orbitando alrededor de un gran planeta central. El planeta central sin rasgos tiene un diámetro de 150 metros y coincide directamente con la curvatura de los pies del jefe megatrípode cuando está animado. Una versión temprana del primer planeta de la galaxia oboestrella, como se vio en el V-Roll del E3 2006 y en la demo jugable del juego, una de las diferencias más evidentes es la casa, que tiene un tejado puntiagudo y una forma diferente. La versión final del planeta utilizado en el juego se llama Disk Garden Planet. Acá tenemos un planetoide al estilo de los planetas de la galaxia del Paseo Infernal, pero con un menor número de polígonos. Estaría repleto de meras o podobús. Hay un planeta muy parecido al primer disco del conjunto D3 que se encuentran en la galaxia del Jardín Céfiro, con la excepción de una flecha gigante en la parte superior. Este planeta se puede ver en la escena final del juego, lo que implica que se eliminó a finales del desarrollo. Hay un par de planetas de la demo original del E3. El más herbáceo de los dos gemelos tiene un distintivo patrón de anillo rocoso. Los planetas mostrados son en realidad dos modelos distintos. Durante la demo que se presenta en el E3 del año 2006, se dejó ver un planeta de gran tamaño que nunca llegó al juego final. Este es conocido como Home Planet o Planeta Hogar. Se caracteriza por estar repleto de enormes huevos y unos arcos que imitan una planta germinando. El planeta es muy sencillo, consiste en solo ir subiendo la colina para alcanzar el anillo estelar de la cima. Probablemente este planeta iba a formar parte de la galaxia oboestrella. También llama la atención que tiene varios teudos azules por ahí y uno con una cabeza con estrellas moradas. Un bloque de materia oscura destinado a los planetas de materia oscura de la dimensión galáctica de Bowser tiene forma de barra alargada. Asimismo, en esta misma galaxia se eliminó una sólida plataforma de piedra. También se encuentra una copia casi perfecta de un planetoide de la galaxia del Paseo Infernal, pero con agua en lugar de lava y diferentes texturas. Asimismo, esta es una réplica amarilla del planeta de Magma Pulpo o Friki Pulpo. Esta versión del planeta con forma de maní se encontró en la primera demo del E3, como uno de los primeros planetas. Más tarde se cambió por el Peanut Mood Planet, visto en la galaxia oboestrella. Este planeta aún puede verse en la escena final del juego. Una réplica casi perfecta del mismo planeta utilizado en la galaxia oboestrella, pero con la pequeña diferencia de la torre del lado hermoso destruida. El nombre del planeta es Py Fortress. En esa misma galaxia existe una versión independiente de la torre de cañones. Este es un planeta con sus propias nubes y sol. Tiene un parche de flores en la parte superior junto con algunos hongos y un gran dibujo de hojas de árbol. Curiosamente, un boceto de este planeta aparece en el arte conceptual de una galaxia eliminada llamada Starman Fortress. Hablando de Starman Fortress, este es quizás el planeta eliminado más completo del juego. Es un planeta de gran calidad que finalmente fue desechado, para consternación del equipo de desarrollo. Las dos tuberías del planeta tienen el interior totalmente modelado, con la segunda tubería que va desde la parte superior del techo más alto hasta la parte inferior esférica del planeta. Este planeta curiosamente aparece en la guía prima de Super Mario Galaxy, lo que significa que fue descartado muy poco antes del lanzamiento del juego. Como se puede ver en el arte conceptual, pasó por varias encarnaciones, quedando las dos últimas en los archivos del juego. La versión que aparece en el arte conceptual muestra elementos como una zona nevada y una obra en construcción. También es interesante señalar que esta misma imagen muestra a Bosscraft, el jefe que finalmente se convirtió en el megatrípode. También muestra algunos planetas esféricos genéricos y el planeta nave utilizado en la galaxia nebulosa. Un extraño planeta rocoso, con un nombre que hace referencia a los felpudos erinchos terrestres que se encuentran en las galaxias calientes. Un pequeño planeta que aparecía en la demo del E3, pero no en la versión final. Se encontraba en la rama alternativa de la ruta del anillo estelar, se llama Relay Planet o Planeta Relay. Un planeta muy similar a los planetas metálicos de la galaxia de la Puerta Celestial. Tiene un lugar en un extremo para un cañón u objeto cuadrado similar. Asimismo tenemos un planeta muy oxidado y sin uso. Un pequeño planeta semisférico que lleva el nombre de galaxia nebulosa. A pesar de ello, aparece en el modelo de selección de niveles de la galaxia ovoestrella. Un planeta extraño con colina de formas extrañas. Tiene una forma similar al de una especie de vasija. En el lado opuesto de la colina del signo interrogación hay una forma de corazón. Una vez más, lleva el nombre de galaxia nebulosa, pero encajaría mejor en la galaxia ovoestrella. Este planeta se llama Takohei Relay Planet. El nombre Takohei hace referencia al pulpo rojo enemigo, Octogai. La imagen de reflejo utilizada en el metal es la misma que utilizan los ovnis y otros modelos en la versión final del juego. Este es un ovni combinado con una cápsula estándar de anillo estelar. Se llama Cupsule UFO. De hecho, el error ortográfico forma parte del nombre. Acá tenemos varios planetas llenos de agua con diversas formas, como este cuenco de agua con una textura de agua simplista, completa con colisión. También tenemos un cubo, una esfera, un anillo y un cilindro de agua enorme. Una esfera de agua impresionantemente detallada. Carece de colisión, pero tiene un único archivo de animación para el movimiento suave del agua. Un planeta de textura extraña con posibles relaciones con el planeta de agua esférica. Puede haber sido colocado en el centro de la esfera de agua. Cube Bubble XD Zone es una parte no utilizada de la galaxia de las burbujas. El único terreno sólido es una pequeña plataforma metálica. Todo lo demás es un laberinto de peligros, con mucho viento, géiseres de vapor y un pequeño sol que dispara bolas de fuego. Esta zona arroja algo de luz sobre el peculiar nombre del nivel. Las burbujas que se producen aquí son cúbicas, tal y como las que vimos más atrás en este video. Glazy Twins Planet Zone es una de las zonas no utilizadas que quedan en el juego. Cuenta con los planetas gemelos de cristal y un puñado de cristales. Hay fichas estelares amarillas esparcidas por el segundo planeta, pero recogerlas no sirve de nada. Curiosamente, los dos planetas cambian de tamaño a 133% y 150% respectivamente. Una versión anterior de esto aparece en la demo de L3-2006 entre el desechado Home Planet y la versión temprana del Disc Garden Planet. Koopa Battle vs. 3A Zone es una zona destinada a ser la primera o segunda área de la dimensión galáctica de Bowser. Todo el terreno sólido está hecho de bloques pegados, con montones de barras de fuego y peligros. Pole Unisono Zone es una zona que representa el Pole Unisono Land Planet, con el propio planeta rodeado por una masa de agua poco profunda con urchins o erinchos en su interior. Pertenece a la galaxia de la Gruta Calabozo. No hay mucho que hacer aquí más allá de saltar de mástil en mástil. St. Island Sandbox Zone es una zona no utilizada destinada a la galaxia del desierto. No hay un planeta propiamente dicho, pero dada la posición de los coques y los pokeys y la gravedad del disco, parece que el planeta estaba destinado a ser un disco. Sea Volcano Zone es una versión inacabada de la galaxia La Lágrima, hecha con la parte del modelo original que luego se incorporaron al modelo del planeta final utilizado. Vale la pena mencionar que la zona tiene 17 capas definidas, pero la mayoría de ellas no se utilizan. La zona contiene un cofre del tesoro, build blasters, el super champiñón sin usar, urchins, un anagorn, generadores de burbujas de aire, naves aéreas caídas, naves toad, conchas cupas y una superestrella. Además, los torpedos TETS se lanzan desde cañones que sobresalen de la arena, mientras que las galaxias La Lágrima simplemente emergen de la arena. Twinfall Lake Zone es una versión temprana del Cold Twinfall Zone, utilizado en la galaxia de la playa verde. Al parecer, el mapa se construyó con una versión antigua del planeta, que estaba relativamente al revés que la final. Como resultado, todo flota en el aire y hay zonas de agua al azar. Curiosamente, utiliza un champiñón de resorte para su puzle en lugar de un pico cuac. En una de las primeras capturas de pantalla de la galaxia del Jardín Céfiro puede verse un atisbo de este planeta. Entre los artes conceptuales que se han compartido del proceso de desarrollo de Super Mario Galaxy, nos encontramos con un planeta con un castillo blanco majestuoso en el polo norte, y un castillo oscuro y tenebroso en el polo sur. También tenemos una galaxia repleta de bloques y plataformas. Se ve todo muy engorroso. Este es un planetoide con forma de cruce eliminado de la galaxia de tierras flotantes. Este es un planeta con un agujero. El puntero estelar reaccionará con él, pero si intentas agarrar el planeta de forma normal con el botón A, no conseguirás nada. Usando el botón B, sin embargo, puedes rotar la plataforma en la dirección que quieras. Esto se debe a que al principio del desarrollo el botón B se utilizaba para interactuar con objetos, lo que sugiere que este objeto en particular fue descartado al principio. Una puerta circular dorada destinada a la galaxia de la Gruta Calabozo. Probablemente estaba destinada al planeta de la misión Cuarto Secreto V, ya que el color dorado coincide con las características doradas del planeta y tiene el tamaño perfecto para las aberturas circulares del planeta. Ahora es momento de mostrarles todos los enemigos y jefes que fueron desechados del juego final. Primero tenemos a Dragon Flower o Dracoflor. Este enorme monstruo floral podría meter fácilmente a Mario en su boca, y eso es justo lo que intenta hacer. Si le das un camino y te acercas a él con un trozo de estrella, succionará al jugador hasta su boca y lo escupirá por el camino mientras gira sus tres hojas como una hélice. Este es Flame Gun o Pistola de Llamas. A pesar de ser una estatua de mármol, este cerdo que escupe fuego está muy vivo. Tiene animaciones para mirar a su alrededor, saltar de emoción e inclinarse hacia adelante para lanzar un chorro de fuego. Tiene una cantidad sorprendente de movimientos para ser una estatua, y sus orejas se mueven de un lado a otro cuando mueve la cabeza. El enemigo se puede crear con hacking y sigue funcionando hasta cierto punto. Continuamente mira a su alrededor y lanza fuego invisible, sin moverse de su sitio ni reaccionar ante Mario. Al tocarlo, Mario reacciona igual que ante el fuego y la lava. Todos los Magikupas que aparecen en el juego disparan rayos que crean bolas de fuego. Sin embargo, existen objetos para otros dos tipos de Magikupa. Los Magikupas Tartu Binkamek disparan rayos que crean caparazones Koopa. Este es Bosscraft. Una versión temprana de lo que se convertiría en el Mega Trípode, tiene una gama completa de movimientos, incluyendo uno para la demo de introducción antes de la lucha contra el jefe. Este jefe puede verse como una figura sombría en la parte inferior del arte conceptual de la galaxia eliminada conocida como Starman Fortress en la guía prima de Super Mario Galaxy. Originalmente poseía cuatro patas en vez de tres y su nombre aludía a un cangrejo. Este es un diseño temprano de las Bobombas. Lucen algo más grises y gorditas. Similar a las Bobombas pero muy diferente son los Bully que nacieron en Super Mario 64. Estos iban a ser incluidos en Mario Galaxy, pero finalmente se desecharon junto a los Big Bully. Estos enemigos no volverían a un juego de Mario hasta Super Mario 3D World del año 2013. Acá tenemos a Iceman, que es un enemigo de aspecto aterrador hecho de hielo. Tiene animaciones como Angry Demo y Dead Demo, lo que indica que posiblemente sea algún tipo de jefe. También tiene animaciones para lanzar trozos de hielo que se llaman Iceman Ice. Curiosamente, en el campo de texto de su nombre en japonés aparece etiquetado como Soku Yoyotei, previsto para ser eliminado. El trozo de hielo que arroja Iceman se reutilizó para el varón Brrrr, también conocido como Rey Hélido o Rey Mera Helado. Los Karikari son una versión temprana de los Octolitos, el pequeño enemigo sanguijó el azul. Tiene archivos para ser congelado, llamados Karikari Ice y Karikari Freeze. Esta versión púrpura puede verse en la primera demo. Acá tenemos un trozo de hielo que surge tras congelar a un Karikari, lo que sugiere que el enemigo podría estar congelado de alguna manera o encontrarse en un estado congelado. Sin dudas, uno de los enemigos eliminados más llamativos de Super Mario Galaxy es Fake Toad o Kinopi, un falso enemigo de Toad que salta por ahí. Es bastante adorable, la verdad. El nombre proviene de tomar el nombre japonés de Toad, que es Kinopio, y cortarle la O del final. Este enemigo es Mosina. Es una extraña ballena o pájaro muy gordo con forma de durazno anclada al suelo. Parece que le gustan las monedas y va por ellas. Está relacionado de algún modo con el enemigo no utilizado Torimoti, ya que su textura se llama Torimoti 2. Respecto a Torimoti, esta es una extraña criatura de color púrpura. A pesar de no tener archivos de animación asociados, es totalmente funcional. El nombre es una grafía Kunrei Shiki, de la palabra japonesa Torimochi, que combina Tori, pájaro en japonés, y el Mochi, una comida especialmente viscosa. Esta es Octopus Queen, una enorme planta piraña. Es muy curioso que se llame Octopus Queen, siendo que no tiene ninguna relación con un pulpo. Otayak es una criatura pulposa con seis tentáculos tubulares. El nombre indica que está relacionado con Ota King, más conocido como el Magna Pulpo, así como con los Ota Rock o Roca Pulpos, los grandes enemigos grises de aspecto similar. La parte Jack del nombre del archivo puede ser una referencia a los naipes, que incluyen Jotas y Reyes. Extrañamente, solo tienen animaciones para esperar y ser recogidos. Acá tenemos otro jefe desechado, el que se llama Sand Golem. Es una pila de ladrillos de arena animados. Las piezas no encajan perfectamente cuando se utilizan las rotaciones naturales de las articulaciones, y los nombres de las articulaciones no indican cuál de las dos piezas se deben utilizar en cada caso, por lo que no hay manera de saber cómo debería ser realmente el Golem ensamblado. Sterman es otro extraño enemigo eliminado que tiene una forma muy simplista. No tiene animaciones, pero sí archivos para alterar el modelo a diferentes niveles de daño. Existe un duplicado de este enemigo con el nombre Spotlight Enemy. Este es un Toxbox de madera. La esquina con el carácter japonés para Oni lo se utiliza en el modelo. No tiene exactamente el mismo nombre que los Toxbox, que es Onimazu. Los todopoderosos Goombas iban a tener una variación de lo más genial, los Tetukuri, que se traduce como Goomba de hierro. Tiene las animaciones básicas de un Goomba, pero no reciben ningún ataque giratorio, lo que implica que o bien eran inmunes a ellos, o bien el modelo anterior al ataque giratorio. Esta es Spiderball, una extraña bola que se abre como una bola de fiesta, que recuerda a pelotas patas largas de Pikmin. Es más, el nombre del archivo Spiderball sugiere que sería un enemigo similar al de Pikmin. Esto es lo que parece ser una versión acuática de Spiny. Se arrastra como lo haría una criatura que pasa la mayor parte del tiempo bajo el agua. Solo tiene una textura, con todos los sombreados y reflejos incorporados. Tiene animaciones para ser golpeado con un ataque giratorio, lo que significa que probablemente fue creado para este juego y no traído de otro. Existe una copia exacta del modelo bajo el nombre de Uminoko. Uminoko significa niño del mar, o posiblemente Koopa Troopa de mar en japonés, ya que Noko Noko es el nombre japonés de los Koopa Troopa. Quizás por coincidencia del nombre Uminoko, se usaría más tarde como nombre interno de un enemigo de Super Mario Bros. Wonder. Esta es una versión más grande y inacabada de un Bomb, esos enemigos rocosos que te empujan al vacío. Esta es una extraña colección de archivos que parecen componer un enemigo vegetal espinoso. El archivo Thornplant Eye es la cabeza de la planta y cuenta con dos animaciones para abrir y cerrar su ojo. Thornplant Sting es un solo pincho que posiblemente pueda haberse utilizado como un proyectil. Esta es una pequeña larva, tiene animaciones para retorcerse, atacar y morir. Tiene un gran parecido con el Sheer Graf macho de Pikmin. Otra extraña larva con un puñado de animaciones, todas ellas retorciéndose. También se desecharon un grupo de insectos voladores de aspecto bastante convencional. Tenemos a Smallfly, que como su nombre indica, el cuerpo en sí es muy pequeño, pero tiene unas alas absurdamente grandes que bate en la única animación que tiene. También se eliminaron a Big Fly y a Big Big Fly. Acá tenemos un interruptor de cristal similar al de Zelda. Tiene animaciones para los estados de encendido y apagado, lo que hace que se vuelva rojo y gire rápidamente cuando se activa. También vemos un botón con el antiguo símbolo de golpe. Tiene una textura de estado activado que lo vuelve amarillo y también se eliminó este P-Switch azul clásico. Un bloque pensado como una especie de interruptor. Es funcional y se comporta como un bloque de ladrillo normal. Excepto que puede ser configurado para activar un evento cuando es destruido. No se sabe nada más sobre este juego. Ahora veamos unas cuantas cosas que adornarían los planetas que finalmente fueron eliminadas. Tenemos un árbol cúbico cuyo modelo no funciona, no tiene física ni colisiones. Un carro lleno de basura que usaría los Gearmor. Una bomba brillante con el emblema de Bowser. A diferencia de la mayoría de estos objetos, esta es realmente funcional. Explotará si Mario la pisa o si un trozo de estrella disparado la toca y se regenera poco después. Dos minas enemigas para la galaxia de tierras flotantes. Kiraira Fixpoint y Kiraira Fixpoint Top. Una mesa rocosa de aspecto ígneo destinada a la galaxia del Paseo Infernal. Cuatro cuernos de unicorio rompibles estaban destinados a decorar el fondo marino de la galaxia de Calavera y Tiburón. Probablemente se cortaron tarde la producción ya que seguían presentes en la versión que Prima recibió para ser su guía de estrategia. En la versión final están todos destruidos, con generadores de burbujas de aire dentro de sus bases huecas. El nombre japonés es Kaiten Kazan Sekichu Sho, lo que se traduce como pilar de piedra volcánica del fondo marino pequeño, indicando además su relación con los grandes pilares de roca rompible encontrados en esta misma galaxia. Este es el puntero temprano que se usó durante el E3 2006, era color amarillo. Acá tenemos un gran trozo de hielo con una forma extraña que se llama Karikari Ice. No solo se desecharon enemigos, planetas y objetos, sino también NPC o personajes no jugables. Entre esos tenemos a Chiko, un adorable personaje en forma de estrella roja que solo puede balancearse de un lado a lado. Su nombre es similar al de Tiko, el nombre japonés para el destello que acompaña a Mario, que también se conoce como Luma. También tenemos a Dumi NPC. Este personaje eliminado viene repleto de dos animaciones, una para buscar que le da la vuelta físicamente, de frente, y otra para saludar a su nuevo amigo. Además ya viene con dos modelos de resolución media y baja. Si ya con ese modelo sin terminarse de tierno ya nos imaginamos lo tierno que hubiese sido terminado. Uno de los personajes no jugables que más nos llamó la atención encontrar entre los archivos del juego fue Tikoji. Este es un personaje parecido a la estrella milenaria de Mario Party 3 y a L-Star de Paper Mario para Nintendo 64. El nombre indicaba que sería una especie de destello anciano. Era de color azul con cejas canosas y un enorme bigote. A pesar de llevar Tiko en el nombre, que significa destello en japonés, no tiene forma de destello, sino que de una estrella. Tiene tres messages IDs dedicados a él, pero están vinculados a texto en blanco. Este es un personaje hecho enteramente de texturas planas que siempre miran hacia la pantalla, lo que se conoce comúnmente como vallas publicitarias. Tiene la friolera de 50 acciones que van desde correr, saltar, varios tipos de puñetazos y trepar por las paredes. Incluso puede dar puñetazos mientras trepa por la pared. Hay dos modelos estrechamente relacionados, Bill Beard y Bill Dog. Esta es una colorida versión del planeta utilizado en el minijuego de destrucción de basura con bombos bombas. Esta es Bazooka Tower. Es una versión temprana del planeta final de la tercera estrella de la galaxia de la caja de juguetes. Este es un Heldasun 2D Planet, una primera versión del planeta en forma de C de la galaxia del Paseo Infernal. Este diseño ha cambiado muy poco. Su nombre Heldasun proviene de Dosun, que es como se llaman los Tump o rocas picudas en japonés. Un planeta habitación similar a Vegoman Room Planet, cuyo nombre hace referencia al enemigo rosa que dispara anillos láser y está cargado con resortes que se encuentran en varios niveles. A diferencia de Vegoman Room Planet, no todas las paredes tienen la parte trasera modelada. Probablemente sea una versión temprana de una de las salas de la galaxia del Peñasco Indómito. Una versión muy temprana de la Piedra Ciclón en la galaxia de la Playa Verde se encuentra bajo el nombre de Onimasu Zone Gold Parts. Existen modelos correspondientes para la demás parte del planeta. Los cuadrados azul oscuro indican la zona segura de las cajas rodantes. Este planetoide es una gran estrella sin textura con exactamente mil polígonos. Tiene una versión de colisión. Varios ejemplos de este planeta aparecen también en el arte conceptual de Starman Fortress. Este es un planeta con forma de huevo gigante con estrellas de colores que seguramente aparecerían en la galaxia o estrella, y que se pudo ver parcialmente en el planeta Home Planet de la demo de L3-2006. Un planeta esférico con textura única, probablemente se utilizó para probar algún mapa. Unos planetas con unas extrañas etiquetas que seguramente se usaron solo de prueba. Un panel con un símbolo de rayo único que no se utilizó en ninguna parte del juego final. Es posible que la textura luminosa de la espiral se desplazara hacia adentro o hacia afuera. El nombre del archivo es Charge Spot. Es curioso ver este objeto descartado con la forma de un hongo tan alto como un árbol. Presumiblemente se cortarían rodajas. Asimismo tenemos esta gran super verdura sonriente. Tiene un plano de corte justo debajo de la parte verde. Siguiendo con las plantas, tenemos una planta poco amistosa que se puede cortar justo por encima de la base. También un árbol delgado que puede cortarse más o menos a la misma altura que el enorme hongo. Y además podemos ver un cocotero sin usar, con cocos. Tiene dos animaciones, una para ser golpeado presumiblemente por un giro, y otra llamada simplemente renacimiento, en la que bambolea sus hojas. Este extraño cono es muy curioso porque se llama Devil's Tale, lo que se traduce como cola de diablo. Entre los archivos del juego nos encontramos con una serie de bloques que fueron eliminados de la versión final porque quizás se usaron solo para pruebas. Estos son un cubo amarillo, uno rojo con una estrella amarilla, uno metálico color negro con una estrella amarilla, otro café con una estrella verde, y uno gris también con una estrella verde. Acá tenemos un botón rojo similar al P-Switch. Se parece al Wing Cap Switch que aparece en Super Mario 64. Se desconoce totalmente su uso, pero el nombre del archivo nos da una pista. Se llama SMG Flag, por lo que quizás se trate de un banderín de punto de control. Bien rara su forma para hacer un banderín de punto de control. Curiosamente se descartó un único trozo de estrella celeste, el cual se llama Foo. Tiene una animación incompleta para girar y viene en un tono de azul que no se ve en el juego. Este es quizás uno de los objetos desechados más curiosos. Se llama Genie Hand, o Mano de Genio. Es un extraño modelo de mano sin animaciones ni otros archivos. La versión final de Super Mario Galaxy no utiliza bloques ocultos, pero sí se consideraron usar, pues se programó un modelado de bloque invisible. Aunque no lo creas, acá está. Sí, este es, solo que es invisible. Ah, ya es broma. En verdad, este es el modelado encontrado entre los archivos. Ahora vemos un bloque de interrogación temprano. Esta primera versión del icónico bloque de objetos utiliza texturas en lugar de polígonos para sus características, y un tipo de letra diferente para el signo de interrogación. También tiene una animación de textura para volverse marrón tras su uso. El clásico Super Champiñón iba a estar presente en Super Mario Galaxy, pero se desechó. A pesar de que nunca se utilizó, también secó los archivos de Super Mario Galaxy 2. Según una de las entrevistas de What Asks, en uno de los primeros prototipos se jugaba con un champiñón en lugar de Mario para probar el movimiento del jugador. Lo más probable es que los demás modelos de champiñón se basaran en este. Este archivo se carga para que el juego arranque. Si el archivo no está presente, el juego se bloquea. El caso es el mismo para la versión del archivo en la secuela. Una versión anterior de la bola rodante utilizada en la galaxia de la bola y otros niveles. En su mayor parte es igual, pero tiene 500 polígonos menos en total y no tiene anillos. Un modelo simple de una varita que contiene una estrella en la bola de cristal. Solo tiene asociada una imagen de entorno. Vale la pena señalar que un archivo aparentemente relacionado se llama Star Wand Cursor, y acá tenemos una varita mágica primitiva. Probablemente sea la precursora de Star Wand. Esta cosa es algún tipo de cursor o indicador para señalar puntos relevantes en pantalla, y esta es una nube con colores de arcoiris. Un modelo de bloque sencillo con una textura compleja y un mapa de características normales en el espacio del objeto. Un interruptor con un diseño similar al de Charge Spot. Es posible que este interruptor se activara al girar. Existe una versión más alta bajo el nombre de Rocket Naruto Switch. Su nombre proviene de la palabra Naruto, que alude a la forma de remolino. Extrañamente, los pequeños pingüinos que vemos en la galaxia de la playa verde iban a introducirse y salir por un enorme sombrero de copa negro. Una extraña planta venenosa con forma de bola de 3 metros de diámetro en la escala del juego. Un modelo de Wiimote de aspecto muy primitivo llamado RvCon. Es posible que Rv signifique Revolution, el nombre en clave de Wii. La forma y la ubicación de los botones son diferentes a las del diseño final, con un botón extra junto al que sería el botón de encendido. Esta es una plataforma de rojas de naranja destinada a la galaxia de cajas juguetes. Fíjate en el kanji. Significa temporal. Una cama elástica con una textura de madera de muy alta calidad en el armazón. Una versión prototipo de la tortuga robótica que se encuentra en la galaxia flota de cañones. Este es un objeto que podría usar Mario. Es un andador sin texturas ni animación en lo bastante pequeño como para que Mario pueda montar en él. Probablemente iba a usarse como vehículo, pero se desechó antes de llegar a la fase de texturación. Asimismo, tenemos este pequeño vehículo para que monte Mario, que lleva por nombre Tank. Entre los archivos del juego también se encuentra una melodía sin usar que se usó durante la demo del E3 2006. Entre los archivos de sonido del mando de Wii se encuentra el sonido de una pelota de tenis golpeada por una raqueta de tenis. Sí es guión bajo tenis. Es probable que esté relacionado con las animaciones de tenis que no se usan. Hay otro sonido de Mario donde dice Nintendo. Y hablando de contenido eliminado, te invitamos a participar de nuestra dinámica de dibujos Efecto Maravilla Deluxe, en la que debes dibujar una idea de efecto maravilla para Super Mario Bros. Wonder 2. Sigue las reglas que aparecen en la pantalla para participar y tendrás la opción de aparecer en uno de nuestros videos y nuestras redes sociales. Las mejores ideas de un efecto maravilla serán premiadas. ¡Anímate a participar! ¿De cuál juego te gustaría ver su beta y contenido eliminado? Somos NDeluxe y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!